Música unuburnudo de milícivale Hacqueros de milícivale domingo 반 Pink de milícivale Doña El Silencio Un viv ? De bien Mi De honor Isma Hac Jiang Ad theory Ya no vamos a empezar a hacer una nokia. Por eso es un poco para laancia aquí tenemos. Ahora no empezamos, no, pero hoy yo quiero tener una fe en cl 어쨌든". No vale, sin eso no. Aquí laipus no nos fondan en nosotros. Pero no vamos a ingles посpitar el hecho de que me enf penseros como la iglesia de la rங y saluten. ¿En la iglesia senzera? Dime de que vos podes? No, creo que no es así, voy a arreglarlo con ustedes. Y no, realmente si te hagan los brazos. Y es que no vayas a tener alguna opción. ¿No vayas a que tu te perdas? No vayas a que tu te espera. No, no vayas a que tu te hará. ¿En qué te hará? No resulta así, solo tu estas perdidas y lo reabrirá. Y si no, no, a ti te esas. Derecho.... Ya quiero que... ...le hablo por ejemplo. No es un caliente. No. Decía que estaba bien. Habla que no hay que tragar. ¡Suscríbete! Ya lo failedo. Poco, poco, chiquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una buena otra. ¿Cómo que hiciste él? En este momento en el tiempo a tiempo que hay un poco de tiempo, mi pionces, mi piñeta de un poco feliz para la vida. Hay que encontrarse con un poco de tiempo y tiene sus carreras. Hay que enseñarles que hacerla de los hijos, y le trajeron de los niños y de los niños y hacerse un poco de tiempo. Entonces, cuando ellos tienen los cristo, No, 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 no. Fue otra vez el video para la casa. ¡Vamos! ¡Santa, vemos! ¡Vamos, andamos! ¡Vamos, tenemos que trabajar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¿verdad? En el mundo ahora! ¡ева! ¡Vamos! ¡Vamos! En el mundo era el mundo que te llamaron! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos hablamos! ¿Vamos?! ¡Se luchó! ¡Eres! ¡Vamos! 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 ¿Qué le haces? A mí me metí en el centro de la ciudad de México. De hecho, una vez que me hubiera un abrigo, me hubiera un gran error, a mí me hubiera un trabajo de la gente. Y en el centro de la ciudad, A mí me hubiera una pena, a mí me hubiera un gran esfuerzo, pero ¿qué te interesa? A mí me hubiera un gran esfuerzo, pero no me hubiera un esfuerzo, pero no me hubiera un esfuerzo, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, vamos a hablar de que la gente nos va a hacer aquí. Muy bien, ya no, 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 ya no, no, ya no, ya no, no, ya no. Sí, claro, ya no, ya no, ya no, ya no, no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Persona la tarde si esta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? No tengo nada de cabeza por ahí. ¿Cómo? ¿Todo así? ¿Cómo te vas viendo? ¿Todo así? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes hablar con él? Ya estás con ellos. ¿Qué sentes? ¿Quieres que la gente te va a explicar? Ya estás con ellos, pero no lo he imaginado. ¿Qué sentes? No lo he hablado. Abre, abre. Abre. Entonces, la gente, ¿qué es? ¿Puedo hacer la iglesia? ¿Puedo hacer la iglesia? ¿Puedo hacer la iglesia? ¿Puedo hacer la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? ¿De la iglesia? Sí, sí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Antes de estudiar, los chicos, me he escuchado en mi familia. En mi familia, tenemos un pedacito para hacer pantalones. No, la gente no puede pasar. ¿Habemos la iglesia? No, yo ya. ¿Por qué la iglesia se ha ido? ¿Habemos la iglesia con el festival? No, no. La iglesia es la iglesia. ¿Habemos que pasar? ¿Has llegado? ¿Habemos la iglesia? ¡Habemos la iglesia! ¡Habemos la iglesia! ¡Habemos la iglesia! ¡Habemos las iglesias! ¡Habemos, no! Ahora, ¿es fin deяться? ¿' 여기 un poco a ver? Yo tengo que ver... El teclado está en tômpe' ¿ nos dicen? ¿Dónde están? ¿Qué quieren más? Querían estar en la mierda ¿no? ¿No? Me dejaba que no se nadie No me hagas nada, no me hagas nada. Me hagas nada y me hagas nada. ¿Me has hecho nada? Me hagas nada, me hagas nada. Me has dejado de estar en la iglesia y no me hagas nada. ¿Dios, vas a morir? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? de nada para mi vida, uno de los hermanos, como el pastor, yo me dijas Fantasy que los brushines yo me dijes de la boca, yo me dijes de la segunda la que me dijes de la escuela, yo me dijes de la Carta que se me dijes de la Carta, yo me dijes de la Carta alir me dijes de la Carta, y los pantos en las llan мои niedos, el de la Bordero No nos gustan prácticamente pero uno se hace para ti en el área. La primera vez dice que van a comprar una de perros en el área de la coja. Es parecido por que no entra en el área de la pestaña. Siempre que van a comprar una pestaña. No hay que borrarlos. No se le Granda, ¿no es el tema? No hay que comprar una de perros en el área de la coja. Si no tienes una asumida de igualdad Si no tienes un hombre No tienes que dejar de ser mejor ¿Puedes estar juntos? Si no tienes que tener una asumida de lo que pasa No tienes que esperar Si, no tienes que esperar ¿No lo tienes? ¿No quieres? ¿ Jestes 52 años? En una de las mujeres. Hay cosas que puedes hacer. Tuve la costumbre. ¿Por qué? Esa que yo no soy. Es esta persona que me da ganas de todas las personas. ¿Qué? ¿No o no? Como te hemos hecho, ¿Y con nosotros? ¿No vos estáis? Como no entiendes. La madre me dijo que no me entendió nada. No me entendió nada, ni siquiera me entendió nada. Nosotros no entendíamos nada. Nosotros no podríamos decir nada. No podemos. No podemos. Si, porque la verdad es que la culpa no se hace. Por eso no. Si el padre y mamá no importa que, Puede que las personas te dejan de que te haya mejor. Ustedes van a estar a Dios y después de que las personas no te dejan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.